En Rusia han encontrado un ovni. Con un metro y medio de diámetro y 200 kilos de peso, este ovni ha aparecido bajo tierra. Pero en el futuro, con un machista de búsqueda, colocamos el y yo veo que es un disque 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 que si los niños eran más de nosotros, entonces pudieron usar el disque para Un óvni más apareció en la mina, pero fue destruido por un taladro.